Mirar qué adorable lo que me han hecho, es como un corazón. Me he quedado sin trabajo en Corea del Sur. Otro día más que me levanto y no tengo espacio. Es que el domingo suele ser como el día que pongo lavadoras, por eso es que cuando me levanto el lunes está toda la ropa aquí tendida. Pero en fin, toca acostumbrarse a esta vida del one room porque me queda todavía un año. Pero buenos días, cafecitos. Hoy estoy de vuelta con otro de estos vlogs así como más relajados, un lunes en mi vida. Hoy van a pasar varias cosas. Lo principal es que es mi último día de trabajo en el yuchiwon, en el parvulario, en la escuela de preescolar. Tengo como varias opiniones, sentimientos al ser mi último día. Por una parte estoy feliz porque a mí este trabajo como que no me alegra los días, no me llena por dentro. Pero obviamente me da dinero, me da mucho dinero, por lo que voy a estar triste sin el dinero. Y también los niños como son adorables y los voy a echar de menos. Y con las maestras me llevo bien, como todos como muy buenas vibraciones cuando entro ahí. Pero hay veces en la vida que hay que dejar las cosas buenas para que cosas todavía más buenas puedan pasarte. Por lo que este es mi pensamiento y si quiero conseguir el nuevo visado tengo que dejar este trabajo y tengo que terminar mi visado actual. No es que lo tengo que hacer, es que se termina automático. Pero en fin. El otro día el amiguito de Félix, el Aaron Manuel, lo llamamos ahora, me regaló, es que es adorable ese chico. Me regaló una bolsa de cafés, pero de estos que son como, os os voy a enseñar. Porque lo probé de hacer el otro día y creo que no me quedó muy bien. Pero son así como bolsitas de estas instantáneas que pones en el vaso. No sé cómo se llaman. Si alguien lo ha probado que me deje en los comentarios y que me dé como sus opiniones a la hora de usarlo. Porque yo no tengo ni idea. Yo lo pongo como en este vaso que es lo suficientemente grande. Y simplemente le pongo agua hirviendo por encima. Aunque pienso que igual no es la mejor manera de hacerlo, pero lo vamos a hacer juntos. Vamos a ver si esto me sale bien. Oh, y dice que hay que hacer como tres o cuatro... Ay, no, me voy a quemar, soy tonto. Hay que hacer como tres o cuatro veces en plan lo de poner agua. Pero siento que esto no es la manera de hacerlo. Si algún experto en café está viendo esto, que me diga. Porque no sé por qué. A mí me da la impresión de que lo estoy haciendo fatal, pero bueno. Vamos a dejar... ¡Ay, no! Ay, no, creo que esto es bastante malo que pase, ¿no? Y ya me quedó bastante claro que la mantequilla de cacahuetes no es nada buena para mi acné. Pero mirad, yo ya que tengo esto lo voy a terminar. Y es que solo realmente como como una cucharada de estas al día. Tampoco como tanto. Y es 100% cacahuetes. O sea, es que no tiene nada de azúcar, ninguna cosa añadida extraña. Y yo leí en internet que si es 100% cacahuetes no es tan tan malo. Pero, en fin. Que ya no lo voy a volver a comprar, pero aún así lo como esto. Y nos vamos a tomar también nuestras vitaminas. ¿Esto se ve rico? ¿No se ve rico? Para mí sí. Ya me lo decís en los comentarios. Y justo me acabo de acordar de que la semana que viene me voy a Tailandia. O sea, es algo que llevo diciendo como tantos meses. Ah, me voy a Tailandia, me voy a Tailandia. Pero realmente la semana que viene me voy a Tailandia. Se termina mi visado en Corea. Es que para mí es como muy fuerte. Diciendo que soy pesado con este tema. Pero para mí me afecta mucho porque es como mi futuro. En plan, ¿qué voy a hacer con mi vida si no puedo volver a Corea? En plan, no sé. Estoy como pensando demasiadas cosas. También pienso, ¿qué me debería llevar a Tailandia? Obviamente voy a llevar como dos maletas. Aunque solo voy cinco días. Pero por si acaso no puedo volver aquí. Ah, no sé. Es todo muy complicado. Y siento que tengo que hacer muchísimas cosas antes de irme. Pero por el momento me voy a tomar mi vitamina. Esto me lo regalaron en la farmacia. Los que visteis el blog anterior, lo visteis allí. Bueno, sabe como un poco a manzana. Y aparte de ir a trabajar, hoy también os quiero enviar a los cafecitos las mascarillas que compré para enviaros las del chisme. Y esas que son otras mis favoritas. Esto, o sea, ojalá pudiera hacerlo como una vez a la semana. Es coger a cinco cafecitos y enviar esas mascarillas. Pero por ahora vamos a hacer simplemente una prueba. Creo que las voy a enviar a dos de España. Una chica de México. Otra de Estados Unidos. Y no me acuerdo si otra me ha respondido. Creo que vivía en Colombia. No estoy muy seguro. Pero eso, si esas mascarillas pueden llegar bien a sus casitas. Las enviaré cada semana a más cafecitos. Ok, vamos a probar este café. Está caliente. No tengo ni hielo ni agua fría. Sí que es un desastre, pero igual. Muy caliente. Yo odio el café caliente. Lo voy a dejar reposar. A veces se pone un poco más frío. Y de mientras hago la cama, aspiro. Porque yo no sé qué pasa en mi vida. Que literalmente tengo el suelo del One Room lleno de pelos. O sea, es que es muy fuerte. Y aspiro cada día. Os lo voy a enseñar. A ver si se consigue ver en la cámara. O sea, mirar. Y esto en España no me pasaba, eh. Que se me caían tantos pelos. Cien por cien es desde que vengo a Corea. Yo creo que es como por el agua de la ducha. O sea, mirar esto. Literalmente. La cantidad de pelos que se me caen al suelo. Es que es muy fuerte. Este es el ambientador que uso. Lo compro en Coupang. Es demasiado bueno si estáis en Corea. Y lo necesitáis. Y hoy, al ser mi último día en el parabulario, vamos a estar haciendo como actividades de estas, no sé, cosas que me dice la empresa. Obviamente yo tengo clase de diferentes edades. Por eso cada actividad es para una edad diferente. Creo que esta es para los más mayores. Es como un gorro en forma de sandía. Esto, la verdad que no tengo ni idea lo que es como completar los cuadritos de colores. Y supongo que van a pintar las flores. Y esto es hacer como un molinillo. Que las instrucciones están en chino y en inglés. Así que eso. En fin. Lo voy a poner todo aquí. Y voy a coger también las galletas que compré ayer. Yo les compré esta caja de galletitas a las profesoras y a la directora. Porque ellas siempre como me están dando snacks cuando termino las clases. Así que no sé, simplemente un detallito. Y estas cookies son deliciosas. Así que espero que les gusten. Me hacía bastante gracia porque el primer día que fui a trabajar iba como súper bien arreglado. El pelo peinadito. Como la ropa bien planchada. Y mirar ahora cómo voy a trabajar. O sea, no sé. Es una mezcla entre pijama, Merce Blackpink. El pelo súper despeinado. Obviamente me pongo en la mascarilla. En fin. Esa es la realidad. Algo que no echaré de menos es el tráfico de buses por la mañana. O sea, tardan como media hora. No sé por qué en mi barrio. Ay, qué desastre. Ay, qué desastre. Gracias. Actualización. Salimos de trabajar. Ha sido un poco triste porque algunos de los niños se han puesto a llorar porque realmente, o sea, yo soy como buen profesor aunque no lo parece. Y como que muchos me decían que no me fuese a España. Y yo, no, si no me voy a España, me quiero quedar aquí. Pero ellos, como lo del visado, pues obviamente no lo pueden entender. Son demasiado pequeños. Mirar qué adorable lo que me han hecho. Es como un corazón. Y pone, thank you teacher. Y dibujitos suyos. Esto lo guardaré toda la vida, obviamente. Y es muy gracioso porque el parvulario me ha dicho que me va a esperar a mí. O sea, la agencia le ha dicho, no, os vamos a traer a otro nuevo profesor o profesora. Y ellos han dicho que no, que no quieren a otro que no sea James. Así que eso. No sé, pero tristemente con el nuevo visado no voy a poder trabajar de eso. Pero lo que pasa es que muchos coreanos eso no lo entienden. En plan, yo le explicaba a la directora que habla un poco de inglés. Y le digo, no, bueno, es que con el nuevo visado pues no puedo trabajar de esto. Y me dice, ah, ¿y de qué te sirve este nuevo visado? Y yo, ay, es que no sé, es demasiado complicado de explicar. Pero eso, nos vamos a ir a casa a comer algo. Y luego vamos al café que he quedado con Jules para enviar los paquetes. Ella también quiere enviar algo a su familia de España. Así que lo haremos juntos. Vamos. Esos pantalones se van a encoger a una lavadora, literalmente. En fin. Tengo ya la bolsa con todo lo que os quiero enviar. Y voy a estar enviando cinco, pero me hace falta un sobre más. No sé qué hice con el otro sobre. Pero tengo ya las mascarillas por aquí. Así que vamos a ir al Daiso a por el sobre. Y quiero como alguna especie de notita como para escribir un mensajito. Entonces iremos a comprar esas dos cosas. Y también vamos a ir al café del barrio con mi vecinita Jules. La verdad que estoy muy agradecido de tener como a Jules y a Paula aquí en el barrio. Porque en cualquier momento les puedo decir, oye, ¿queréis ir a hacer un café? Oye, ¿queréis ir a cenar Malatang? Y eso 100% me ayuda muchísimo a no sentirme como tan solo. Ellas realmente son como mi familia aquí. Voy a intentar de convencer a Jules para ir a cenar Malatang luego. Que es como la sopa china que tanto nos gusta. Así que vámonos. De verdad, mirar mi pelo. O sea, es que quiero ir a hacérmela permanente. Porque siento que se me ve demasiado volumen. Pero bueno, eso toca esperar a la semana que viene. Vamos. Nuestro paraíso Daiso. No sé cómo expresar lo mucho que yo adoro Daiso. Vamos a comprar solo lo que necesito. Dios mío, qué adorable. Imaginar si os pongo como los sobrecitos con estas stickers. 100% lo voy a comprar. Aquí se encuentra la oficina del correo postal y aquí el café al que vamos. Creo que cierra como a las 6, así que le voy a decir a Jules que esté deprisa. A ver si es sitio. A ver si es sitio. Estamos aquí. La cajita que quiere enviar Jules llena de skin care para su familia. Pero EMS es una cosa. Igual otra es una otra. Te plenquitas creas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, he enviado las mascarillas. Lo que pasa es que va a tardar un poco en llegar. Creo que como dos semanas mínimo. Y las que envió a Latinoamérica todavía más. Pero mascarillas enviadas y paquete de Jules a su familia enviado. Nos ha costado súper barato. A ella el paquete grande 24.000 wones. Que son como 20 dólares. Y a mí me ha costado como 12.000 wones las 5. Los 5 sobres que son como menos de 10 dólares. Así que... He convencido a las vecinitas. ¡Ay, pero está lleno! Siempre está lleno este restaurante. No, somos tres amores. ¿Qué hacemos? ¿Los esperamos? O vamos a la otra. ¿Los esperamos? Es muy popular este restaurante en nuestro barrio. Mirad, está lleno... Aunque tampoco es muy grande, pero... ¿Juntamos estas dos mesas? Sí, pero espérate que quitéis lo que hay ahí. De momento vamos a pedir... Así se coge el maratán en este restaurante. Con las pinzas... Creo que lo he enseñado varias veces cómo funciona, pero básicamente te coges todo lo que tú quieras y lo pones aquí y ellos lo cocinan con carne y con picante si quieres. Imaginaros que esto fuera el queso parmesano. Uff, chul, chul, chul. O sea, es el queso ese que viene así. Pero cómo no me lo has metido aquí. Ojalá tu sitio en el maratán. Así está bien, ¿no? Sí. Ellas dos siempre comparten y yo me como un entero. Os lo voy a enseñar porque ellas lo hacen como salteado y yo en sopa. ¿Os estáis cogiendo spa? James, seguro lo quería. ¿Pero lo cortan? Sí, sí, lo cortan. Pues cuidado, Paulan, te voy hasta a comer spa. Bueno, ahora me va a morir, ¿eh? Así es como estuve en mi cestita. Y normalmente también le pongo camarón, pero hoy ya tiene lo suficiente camarón de la semana pasada. Así que así es como se va a quedar. Jules, ayúdame a pedir. Sí, y luego salmé. Adiós. Ya me he cogido muchos noodles. Es lo malo del maratán, que no sabes realmente cuánto te estás poniendo. Pero guau, mirad la diferencia. Mis amigas, salteado. Para mi gusto es como muy grasiento y yo en formato sopa. Delicioso. Me estoy poniendo ahora mismo esta mascarilla de Kiehl's, que ya os dije que no me gustaba mucho, pero obviamente la voy a usar porque era muy cara. Y ya que la tengo, pues le vamos a sacar provecho. O sea, no es que sea una mascarilla mala, simplemente que no creo que hace como la función que promete hacer. Y por cierto, la cantidad de barba que tengo, o sea, en la vida real se ve más. En la cámara como que no se capta del todo. Pero pienso que no me sirvieron de nada. Las 15 o sí, hice 15 sesiones de depilación láser y me preguntasteis que por qué no lo seguía haciendo. Principalmente porque cuando estoy con el tratamiento de Rakutan para eliminar el acné, mi piel está muy seca y muy sensible. Y lo último que voy a hacer es hacer tratamientos láser en mi piel. Tenemos toda la cara llena de la mascarilla. La voy a dejar actuar como unos 15 minutos. Y de mientras, me gustaría hacer como una pequeña reflexión para terminar este vlog. Me lo he parado a pensar y literalmente me he quedado sin trabajo en Corea del Sur ahora mismo. Yo no sé realmente de qué voy a estar viviendo. O sea, sí lo sé. Voy a apostar como para ser influencer. Y de alguna manera me vais como a ayudar en este camino. Porque pienso que es un poco como extraña mi situación de ser creador de contenido, de ser influencer, como lo queráis llamar. Yo nunca me he considerado como influencer o que puedo vivir de ser creador de contenido de redes sociales. Porque mi intención nunca había sido esa. O sea, yo de pequeño siempre quería ser como youtuber. Pero ahora que lo soy, lo tenía un poco mal entendido. Yo siempre como que relacionaba a los youtubers como que, wow, ganan demasiado dinero y solo hacen vídeos para YouTube y son como millonarios. Y dejarme que os diga, eso es tan falso. O sea, esa idea que tenía, no sé por qué, ¿de dónde las acababa? O sea, sí que lo sé. Porque yo cuando era pequeño seguía como muchas youtubers americanas. Y ellas obviamente tenían millones y millones de suscriptores. Y por eso, pues sí que ganan mucho dinero. Pero no es el que llegues a ese nivel, pues realmente ganas dinero. Pero como que no es suficiente para vivir de esto. Y si os lo paráis a pensar, yo también tengo dos millones de seguidores en TikTok. O sea, es que son muchos seguidores. Aunque en TikTok pienso que es como fácil tener seguidores porque le salen tus vídeos a mucha gente. Y simplemente pues te dan a seguir. Y ya está. Esa gente realmente como que no te separa a ver tus vídeos, no sé, para ver tu contenido. Simplemente le sales en el para ti y listo. Pero eso, me da un poco de miedo adentrarme a este mundo y como considerarme yo de que vivo de redes sociales porque da miedo. O sea, es como algo que da mucho miedo. Siento que sí puedes ganar mucho dinero, pero también como que no puedes ganar nada de dinero. Yo la verdad que trabajo con muy pocas marcas por varias razones. Estando aquí en Corea, siendo extranjero, es un poco como complicado que las marcas se pongan en contacto conmigo. No tengo muy claro qué tipo de marcas quieren trabajar conmigo. Si marcas que están aquí en Corea, si marcas que están en España, marcas que hacen a nivel mundial. Es como una mezcla un poco extraña. Por mucho que puedo tener seguidores y como muchas interacciones en mis perfiles de redes sociales, eso a mí personalmente como que no es suficiente como para ganar dinero. Y la verdad que yo estoy bien. O sea, yo tengo a mi familia de cafecitos. Adoro hacer vídeos para TikTok y de información sobre Corea. En Instagram me encanta enseñaros como mi día a día. Y yo soy feliz haciendo esto, por lo que de momento estoy bien. No me quiero como preocupar demasiado, pero sí que si me lo quiero tomar más en serio como para vivir de esto, pienso que me va a generar un poco de estrés toda esta situación. No sé, estaré como leyendo vuestros comentarios sobre al respecto. Obviamente cuando consiga el nuevo visado voy a poder trabajar de modelo, asistir como a castings y a mí lo que me gustaría es como hacer como de extra en K-dramas. Siento que eso podría ser súper, súper interesante también para enseñaros a vosotros y obviamente a mí me encantan los K-drama. Y por otra parte me siento que yo no soy como lo suficientemente atractivo para ser modelo. Más que nada porque muchos trabajos de modelo aquí de chicos extranjeros les hacen quitar la camiseta y o sea, a mí si me llegan a quitarme la camiseta y ven como todas esas heridas y todas esas cicatrices, pienso que eso como que no les va a gustar mucho. En fin, que hasta aquí la charla del día de hoy. Os quería recomendar antes de terminar este vlog el K-drama que estoy viendo ahora mismo se llama Duna, Duna y Duna. Sí, creo que Duna. Os lo pondré de todas formas en la pantalla. Lo tenéis que ver, tiene solo nueve episodios. Está súper bien hecho. El diálogo, la fotografía, el audio es como perfecto. Mañana me espera un día súper divertido. Voy a ir con Abril y con Álvaro y una amiguita de Álvaro a una granja de alpacas a tres horas de Seúl. Eso os lo enseñaré en el vlog del domingo. Así que eso, nos vemos. K-bye, bye, 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 bye.